Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado de gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Eres muy grande, lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Ya están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida a la costa, unida a la sierra Unida a la selva contigo Perú Unido al trabajo, unido al deporte Unidos al norte, el centro y el sur A luchar peruanos que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gran gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. 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 Me uniré en la tierra contigo, Perú.